Música Música Dígale amor, primavera Música 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 Y aunque se pudo ser insoportable Cuando me acaso alcanza tu trabajo Todo el universo cansa bajo el mismo sol A veces voy a estar en la mano y tal un cambio Tengo que haberme visto antes, ahora me veo cuando te vio El ron me ha preparado tu amor y me voy a tocar de alta Tú te quedas dormido y te hago esta canción para que estés dormido Día de amor, primavera, malos que son sentientas Tiempo de mi polaridad, soy de esta frente, pero sabes que te amo Día de amor, primavera, nadie me ha venido tan real Día de amor, primavera, nadie me ha venido tan real Y aunque se pudo ser insoportable A veces me siento cansada Llego a tomar mi cama A veces me hago una vida Tú me haces más de los frutos de ti A veces me han оперado, que estas las calvinas